¡Vamos, ya no alcanza la cámara, señores! Bueno, más cerveciada, más cerveciada. Ahí están las torres de cerveza. Bueno, tremendas torres de cerveza aquí en la provincia heroica de Chupaca. Con un cariño para el Perú y el mundo, señores. Y para mi amigo Pedrito. ¡Se viene, se viene al ritmo! ¡Al ritmo, al ritmo de la paya! ¡Saludos! ¡Al ritmo, al ritmo, al ritmo! ¡Al ritmo, al ritmo! ¡Al ritmo, al 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 ritmo, al ritmo! ¡Gracias! Para toda la gente linda de Tomás, de Huancachi, de Anis, de Icaullos, para ti, Vicente Guadagnazo, tu gente, mi hermano. ¡Gurito Carabaza Huatia! ¡Gracias! 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 Es la gran cerveciada de la gente yaullina, la gente linda de Tomás. Para ti, Petro, libera a Clemente e hija, Granados, siempre por Utah. ¡Gracias! 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 la pierna es recordarla sin siquiera por qué. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No me preguntes por ella! Porque no vale la pena recordarla ni siquiera un momento. ¡No, no! ¡No me preguntes por ella! ¡¿Por qué?! Porque no vale la pena recordarla ni siquiera un momento. Porque yo... Porque yo... Porque yo... ¡Esa vueltita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Petro libera clemente! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego los ancianos ¡Fuera! ¡Here we go! ¡Fuera! 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 Estoy viviendo suelo Estoy viviendo ahí Estoy viviendo hoy El amor ¡Fuera! 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 Y una única razón ¡Vamos! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravísimo! ¡Bravo, bravo! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! 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 Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aには la су Thanos! José Gusza y Sobita Padrón. Señoras y señores, ya se presentan en una bruma de la biblia y hasta más de la salacita. ¡Vamos a orquesta! ¡Gracias! ¡Gracias a los años! ¡Rico César! ¡Micel! ¡Gracias! ¡Más que gracias! ¡A nombre! ¡Debíjate nuevamente Velasco! ¡Ama a los también de su bienes cosas, la señora Diana Orullo Santos! ¡Gracias! ¡A esa rica y a este parte de la salacita! ¡Ahora sí! ¡Rico César! ¡Los chicos de la rica, la sombra! ¡Ahí está! ¡Juntos los manos! ¡Y todos los chicos! ¡Gracias! ¡Gracias por esa! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, malo malo tu corazón! Para la empresa de transportes turismo ¡Ah! ¡Esssssss! ¡Así, así a gozar, a gozar! Furia, 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 furia ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Fúria, fúria, fúria, fúria! ¡Fúria, fúria, 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 fú ¡Gracias! 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 ¡Vamos, los puntos de barra! ¡Escrejamos los planes! ¡Vamos! 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 74 Johnny Paulino en Estados Unidos Zahida Salvatierra Párraga Salvatierra Párraga Salvatierra Párraga Kevin Salvatierra Párraga Yasmín Choque en Estados Unidos Amor ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo, bravísimo, muchachos! Expresión folclórica del Perú, para el Perú y el mundo, señores. ¡Bravo, bravísimo, muchachos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bueno, para ti, Cintia Castelao, también para tu dulce hija, allá siempre por los Estados Unidos, ¿ah? ¡Gracias, mamá Cintia! ¡Gracias! 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 Para toda mi gente de Lima tiene guía. 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 Para toda mi gente de guía. Para toda mi gente de Lima tiene 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 guía. Para toda mi gente de 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 guía. Para toda la gente de guía. Para toda mi gente de guía. Para toda mi gente de guía. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí, muchísimas gracias, gracias a la gente que trabaja. Hoy estamos presentes, tan solo y para vosotros no están. Como todos vamos a ocupar, sube que antes de bajarlo, a todos vamos a ocupar.